¡Saludos, soy Borjito! Y esto no es tanto un vídeo de revelaciones como una reflexión. Como algunos sabréis, formo parte del equipo de la página doblajevideojuegos.es, donde nos encargamos de recopilar información del doblaje de videojuegos, y también aporto datos a la página eldoblaje.com. En doblajevideojuegos.es puedo añadir los datos yo mismo y no dependo de nadie, por eso algunas de mis fichas están más completas ahí. Podréis imaginar que las fichas de los juegos de Blizzard tienen un valor especial para mí. Hace no tanto, por fin descubrimos cómo se llamaba la actriz de Sylvanas de Warcraft 3, incluso le dediqué un vídeo. He estado revisando los audios del juego El Señor de los Anillos, la Guerra del Anillo, lo cual me ha servido para añadir más datos. Este juego de 2003 se grabó en el estudio DL Multimedia, con un reparto típico de la época. Básicamente son las mismas voces de Warcraft 3, con algunas excepciones. Revisar este juego me hizo darme cuenta que el actor de Frodo y el elfo de la luz era uno de los que me faltaban por acreditar de la expansión de Warcraft 3. Lo sentí como si me hubieran dado una bofetada. Luego extraje los audios del primer juego de Spellforce para comprobarlo más y ya no quedan dudas. Siempre supe que el mago sanguinario, el deshacedor de hechizos y el trabajador elfo tenían la misma voz, pero no caía en quién podría ser. Ahora sí, se llama César López, o al menos así es como lo acreditaron en su momento en otras fichas en la página eldoblaje.com. También es el alquimista Goblin. Frodo Bolsón, a tu servicio. Yo llevaré el anillo. Debemos ser silenciosos. Hemos venido a ayudar al hijo de Thranduil. No pongo la pesada carga sobre ti, pero si la tomas libremente te diré que tu elección es buena. Siento cómo aumenta la oscuridad. Parece antiguo. ¿De dónde lo habéis sacado? Tiene unos símbolos extraños. Sería mejor que buscarais a Orta Gelpert, el mercader. Colecciona todo tipo de cosas curiosas. Quizás él lo conozca. ¿Esto? Pues iba a ser una ballesta muy especial, pero casi he perdido toda esperanza de acabarla. Quería hacerla con la madera noble del tejo negro, pero mientras la hacía, ese árbol ha ido haciéndose cada vez más raro de encontrar. Ardo en deseos de venganza. Y Xerado, el mal se acerca. Tanta cháchara me aburre. La sangre de la nobleza es mi derecho de nacimiento. Huelo magia en el aire. Estoy sediento de magia. Date prisa. El tiempo es mana. No he robado ningún hechizo positivo. Tengo los recibos de todo. ¿Estás interrumpiendo mis cálculos? Lo levanto en un santiamén. ¿Dos más tres veces doce? ¿Qué quieres? Oye, que soy ingeniero. Mi tiempo es muy valioso. Listo para preparar brevajes. ¿Quieres hacer explotar algo? ¿Te apetece un cóctel? Te va a encantar mi nueva receta. En muy poco tiempo han salido bastantes revelaciones, y no solo para este juego. Sin embargo, el propósito de este vídeo es contar lo que falta de Warcraft 3. No en cuestión de personajes sin acreditar, pues hay personajes de una frase o dos que puede que no estén en las fichas. Me refiero a actores desconocidos. Del juego original faltan dos actores, Rafael Rodríguez y Daniel Castrillo, los cuales vienen en los créditos del manual. Sin embargo, no tengo ninguna referencia de estos dos actores, ninguna acreditación en otros juegos, ningún otro trabajo conocido. Por tanto, no podemos saber quiénes son. El vidente y el mercado Goblin parecen tener la misma voz, pero sin una referencia, no se puede saber cuál de los dos es. El futuro es nuestro. Ver es creer. El destino nos espera. Mis ojos están abiertos. Espíritus de la Tierra y la Tormenta, sin piedad. ¡Ataque! Con cuidado. Hola. ¿Puedo ayudar? Tómate tu tiempo. Observa. Luego está un orco del caos que tiene dos frases. Eres el perrito faldero de los humanos. Ahora solo servimos a la legión. El caos reinará. También falta el necrófago. Pero debido a que su voz está muy modificada, no tengo claro si es uno de los actores ya reconocidos o si es uno de estos dos. En la expansión no dieron créditos. De aquí, me falta saber quién es Mac Theridon. Y la voz de los bandidos situada en los archivos de la tercera misión de la campaña de los muertos vivientes, que parece el mismo. Esos advenedizos no son más que insursos roedores. El poder de Mac Theridon no puede ser negado. Soy el señor de las tierras devastadas. Aquellos que se oponen a mi dominio no tardarán en arrepentirse de su insensatez. No te conozco, extranjero. Pero tu poder es grande. ¿Eres un agente de la legión? ¿Ha sido enviado para ponerme a prueba? Por Lady Sylvanas. Matar, mutilar y robar. Saquemos por la dama oscura. También me falta la voz del comentarista Naga que tiene por nombre Murgul. Y un draeniano. El trabajo está hecho. No puedo construir ahí. El anciano Akama nos habló de vuestras hazañas. Os ayudaremos en nombre de Lord Illidan. Creo que estos son todos los actores que faltan por identificar. Y para ser sincero, no creo que lleguen a identificarse. Diría que ya se ha hecho todo lo que se podía hacer. Ahora es un punto muerto. A no ser que acabe surgiendo alguna sorpresa, como un manual con créditos con los nombres de algunos de estos actores y muestras de audio, pues... no le veo futuro a este asunto. Pero quién sabe. Hasta otra.